¿Quién es mi golo bello? ¡Papá! ¡Bebé! 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 ¿Quién es ese golo hermoso? ¿Quién es ese golo hermoso? Yo no soy un diablito, no, no, no. No, no, no. No, 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 yo soy un angelito. Sí, sí, sí. Yo soy un angelito, yo no soy un diablito. No way. No way. Look at those chicks. Mira esos cachetes. A ver los cachetes. A ver. A ver esos cachetotes y esos cuernos. Ch, 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 ch. ¡Papá! ¡Alexander! ¡Ay, qué modo bebé! ¡Ay, qué modo bebé! ¡Gordito hermoso! ¡Gordito hermoso! ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere, gordito hermoso? A ver, háblale a mami. Háblale a mami. Háblale a mami. ¡Gordito! Mi bebé. ¡Ay, qué cachetes tan hermosos! ¡Qué cachetes tan ricos y sabrosos, sí! ¡Papá! 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 Roquito, que mozo mi baby, que mozo mi baby, mi diablito, no, yo no soy un diablito, yo no soy un diablito, déjame cierro esa cortina porque está pegando mucho ese finchisor, sí, está pegando mucho ese finchisor, mi amor.